Hoy haciendo estas recorridas, los ministros teniendo las reuniones que ustedes saben han tenido, hablando con las organizaciones no gubernamentales, con actores políticos, y mañana allá en Piedras Coloradas haremos la parte administrativa de un acuerdo que hacemos siempre en cualquier lugar que vamos, tomando también Montevideo como base, y luego haremos un diálogo con los vecinos, con los ciudadanos. Esto lo quiero dejar bien claro, ¿por qué? Porque generalmente a estas reuniones de consejo de ministros concurren organizaciones no gubernamentales, actores políticos, el diputado del departamento, los ediles, los concejales y los vecinos. Ahora bien, las organizaciones no gubernamentales ya tienen hoy toda la jornada, hubo creo que 270 y pico de reuniones, donde pueden exponerle a los ministros, pedirles, plantearles cosas, ya tienen su ámbito de discusión. Los actores políticos, concejales, diputados, senadores, lo que sea, también tienen los ámbitos institucionales para relacionarse con el Congreso Intendente, con el Congreso de los Municipios, con la OPP, con el Presidente, con los ministerios, pero los que sí no tienen un ámbito institucional para hablar con el gobierno son los vecinos, las ciudadanas y los ciudadanos de cada lugar que vamos. Entonces, la segunda parte de estos acuerdos lo reservamos para que los vecinos se puedan expresar libremente, hacer sus planteos, plantear sus reivindicaciones, pues si no lo hacen al gobierno, ¿a quién lo van a hacer? y en ese sentido es que queremos seguir trabajando y lo vamos a hacer a lo largo de todo este periodo de gobierno.